a ver he visto jajaja no puede ser perdón perdón de verdad no quería reírme ya saben que yo soy hincha de liga aquí no me quiero hacer el objetivo de que yo no soy hincha de ningún equipo yo soy hincha del fútbol ecuatoriano tampoco es así pero de cierta manera si quiero hacer el objetivo porque no solo quiero hablar de liga no quiero hacer un canal solo de liga quiero hablar en general del fútbol ecuatoriano en este canal entonces por eso no suelo reírme de las desgracias de los otros equipos pero es que viendo las reacciones de la prensa costeña mi prensa lo peor es que es mi prensa esos comentarios tan absurdos siempre he comentado que lo único que hacen es daño a Barcelona es lo único que provoca daño a los equipos del que son hinchas los equipos del que hablan es eso es eso es eso solo hacen daño es así solo se hacen daño solo se hacen daño y tengo que reírme porque tanto que hablan de la noche amarilla de que si que debe ser el evento más importante de en Quito que la final de la recopa que es la final de la recopa es algo totalmente absurdo que te gane un equipo si histórico ojo también quiero hablar de eso el Deportivo Quito histórico el Deportivo Quito es histórico pero no te puede ganar un equipo que está en segunda división que incluso ni siquiera le da no en la segunda ni siquiera en la segunda división me diría que ser como la tercera división la segunda categoría del fútbol ecuatoriano que ni siquiera le da para que de verdad ni siquiera le da para jugar a veces la segunda categoría jugar a la cupa pichincha o sea divisiones amateur no puedes perder si que es un partido de presentación es un amistoso no hay que arriesgar a los titulares invéntate todos los cuentos que tú quieras invéntate los cuentos que tú quieras las excusas invéntalas y como digo solo perjudican a Barcelona esas excusas solo perjudican a Barcelona que es la realidad que esto es una vergüenza es un partido amistoso pero es una vergüenza es como el 2-7 que le dio el Atlético de Madrid al Real Madrid es un amistoso quedó en el olvido ese partido pero en ese momento es una vergüenza y este partido es una vergüenza y como son equipos históricos el Atlético de Madrid de vez en cuando se lo recuerda al Real Madrid y el Quito seguramente si es que algún día se recupera y vuelve a primera te lo va a recordar que estando en las últimas siendo un equipo muy menor te ganó en la presentación de este equipo te ganó es verdad que ahora muchos dicen bueno en el 2020 que perdimos también ante el Delfín y al final terminamos ganando el título más importante de nuestra historia esa Liga Pro que creo que es el título más importante que ha ganado Barcelona por cómo lo ganó y a quién se lo ganó y probablemente no sé ahorita es todo el mundo ilusionado con el Libertadores que también voy a hablar de eso mira Barcelona si mete estoy pensando en sacar un video para analizar el impacto de Joe Rojas pero si también llega Miller Bolaños y llega Oyola creo que me tocará a ver es Brian Oyola creo el jugador del Delfín este jugador del Delfín me parece bueno la cosa es que si llegan esos dos fichajes creo que me tocará hacer otro video hablando de Barcelona porque ahí si mejoraría muchísimo la calidad de la plantilla pero bueno y como siempre digo estos resultados reflejan lo que es Barcelona y reflejan el por qué para mí para mí porque hay que reconocerlo el equipo ese equipo es el que tiene más hinchas alrededor de todo el país es así es así es el equipo más popular de Ecuador aunque no sé si también afuera de Ecuador por ejemplo Boca es el más popular de Argentina pero también es el más popular afuera de Argentina no sé si Liga a este punto ya es mucho más conocido que Barcelona afuera de Ecuador pero bueno la realidad es que a nivel de Ecuador dentro del país Barcelona es el equipo más popular y siendo el equipo más popular que lleves tantos años haciendo el ridículo en Sudamericana porque en Sudamericana haces el ridículo que Libertadores es verdad que has tenido buenas temporadas pero que no eres capaz de ganarla tantos años de mediocridad en mi opinión creo que se resumen en este partido se resumen en este partido y las reacciones posteriores a este partido es verdad que es difícil no resumir todo eso pero por qué digo esto primero primero no te tomas en serio nada no te tomas en serio absolutamente nada y no te lo tomas en serio porque claro las reacciones después van a defenderte te van a aplaudir a menos de que mira a menos de que desientas a segunda categoría te van a aplaudir absolutamente todo y te van a excusar absolutamente todo terminaste el año sin ganar un solo título y tu presidente tu presidente el presidente de Barcelona dijo pero le ganamos los dos partidos a Liga no estoy de broma y se supone que Liga no les importa que el clásico es Emelec que el clásico es Emelec eso dijo el presidente de Barcelona cómo vas a decir eso pero qué quieres es increíble es como el Atlético de Madrid o el Barcelona que dicen ganar el clásico es como ganar la Champions o sea ganar la Liga es como ganar la Libertadores qué es esto cómo vas a excusar un año sin títulos que igual no fue un mal año yo lo dije a nivel nacional creo que cumplieron a nivel internacional dieron pena así que no es tan mal año pero no es bueno no puedes decir que es bueno y usar ese ejemplo tan absurdo no puedes no puedes y ahora que se dice no es que es un amistoso es un equipo de tercera división es un equipo casi amateur Liga en la presentación del Quito llevó la sub 20 y ganó ese partido no puede ser que la sub 20 Liga haya demostrado más nivel que este Barcelona que trajo yo Rojas que se trajo bueno algunos nombres interesantes otros no tanto pero aún así tiene un buen equipo Barcelona y va a tener un mejor equipo si es que cumple si es que trae esos dos fichajes más el Miller y el otro Yola pero no puedes hacer esto y como digo no solo es la mentalidad estoy hablando ya de la mentalidad el que no se tome en serio el que luego la prensa coge y aplaude todo no solo es eso sino que también creo que refleja el problema principal que piensa que todo es de los jugadores viven viven en un fútbol antiguo donde sí ojo la táctica no se inventó ahora siempre hubo táctica siempre hubo táctica y fue muy importante siempre en el fútbol pero era claro era claro que antes la calidad individual pesaba más que la táctica mucho más ahora no tanto igual pesa ojo igual pesa tener un Mbappé tener un Hagan tener un De Bruyne tener a los mejores del mundo pesa obviamente pesa pero 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 evidentemente la táctica pesa igual igual incluso más actualmente por eso le costó tanto al City ganar una Champions por eso no ha ganado una Champions el PSG porque la táctica pesa no solo es calidad individual pero Barcelona sigue viviendo con la calidad individual yo lo dije el año pasado Barcelona gana sus partidos por calidad individual no gana no juega bien juega feo juega feo y no es que tienes que jugar bonito con yo que sea lo Guardiola no se trata de eso se trata de tener una idea táctica más que solo darle pases a tus extremos que es apreciado muy bueno muy interesante apreciado siempre que lo veo me llama mucho la atención no solo tener a Fidel Martínez a Díaz y tenerte a Miler Bolaños tenerte a Joe Rojas jugadorazos que si a nivel individual te pueden esta clase de partidos que los juegas horrible y que el rival te lo plantea bien los puedes ganar por calidad si puede ser pero no siempre va a ser así vas a ir a una sudamericana y te van a golear vas a ir a una libertadores y vas a dar pena si piensas así es increíble Barcelona sigue priorizando los jugadores eso por ejemplo es algo que a mi me preocupa de este caso de Isaac Alba pero es igual en liga igual este es verdad que fichó bastante fichó bastante pero aún así se trajo un técnico que parece que tiene unas ideas innovadoras para lo que es el fútbol sudamericano y por supuesto para el fútbol ecuatoriano y veremos que tal le va veremos si termina funcionando o no pero por lo menos haces el intento de traer a alguien con ideas innovadoras no Barcelona te trae siempre o casi siempre y es raro porque Bustos fue para mi suerte Bustos Bustos no Bustos y Almada que para mi Bustos bueno siempre se ha criticado el fútbol de Bustos pero para mi Bustos tenía un estilo pragmático distinto no era el estilo pragmático por ejemplo que tiene este ahorita el entrenador Diego López creo que es siempre se me escapa perdón soy malísimo para recordar nombres creo que es Diego López el entrenador de Barcelona actualmente no recuerdo no recuerdo si es Diego López es Diego López no pero es López si es Diego López no me acordaba bien del nombre pero bueno esa es la cuestión con Barcelona esa es la cuestión y y es una pena lo repito es una pena yo no quiero que Barcelona gane a la Libertadores no quiero que gane nunca a la Libertadores no voy a ser hipócrita como siempre digo no voy a a ser hipócrita a ponerme la de medita no me gusta el fútbol ecuatoriano adentro quiero que nos peleemos pero afuera adentro de locales si ahí peleate por campeonato pero afuera todos somos ecuatorianos apoya el fútbol ecuatoriano esa clase de hinchas no está mal que lo seas ojo no está mal que lo seas tú vive el fútbol a tu manera pero yo no soy esa clase de hinchas y yo no voy a ser hipócrita ojo tampoco quiero que la vaya mal esa es una cosa no quiero que gane a la Libertadores pero por lo menos que llegues a mis finales no me molestaría la verdad no me molestaría no me molestaría que llegues a mis finales ya una finales es demasiado yo no me piden demasiado y una Libertadores por supuesto es ya demasiado para mí pero eso o sea eso por eso me molesta porque a este punto yo no sé tal vez por calidad individuales alcance para llegar octavos pero futbolísticamente este equipo le va a costar mucho imagínate imagínate si a Barcelona le toque un grupo complicado imagínate que le toque el campeón de la Libertadores que le toque yo que sé el campeón de Argentina y que te pongan un cuarto equipo que sea peligroso Barcelona de vergüenza este Barcelona con este muy buen equipo que tiene de momento de momento todavía es Liga Independiente y claro cuando haga el video de Independiente hablando de la plantilla Independiente que ya lo tengo que hacer porque ya mismo inicia el campeonato cuando haga ese video probablemente diga que Independiente es la mejor plantilla del fútbol ecuatoriano muy seguramente pero si Barcelona ficha a estos dos jugadores le tendré que dedicar otro video a Barcelona y tendré que decir que se puso al mismo nivel se puso casi al mismo nivel a nivel de calidad individual pero a nivel futbolístico acá está acá está es que vamos a ver acá está el ejemplo no está no está Barcelona un equipo de tercera categoría que le plantee un partido interesante un partido este duro le gana y si es amistoso pero es el honor no puede el Real Madrid tiene que ganar hasta los amistosos el Milan bueno no está bien bueno si está más o menos actualmente como que ha recuperado la jerarquía y así mismo tiene que ganar hasta los amistosos todos los equipos grandes tienen que ganar hasta los amistosos es así porque siempre se juega en su imagen es así aparte juegas de estás jugando de local estás con tu hinchada no puedes hacer eso no puedes traer a la gente de Guayaquil para llenar el Atahualpa o la gente de Quito mismo que ir a hincha de Barcelona para que llenen el Atahualpa y hacer esta vergüenza no puedes no puedes ahora creo que ya hablé mucho de Barcelona no hablé del Quito la hinchada del Quito demostró que si hay que ayudar al Quito a que vuelva porque esta clase de equipos con hinchadas se necesitan en el fútbol de primera para no ver las vergüenzas de estos vacíos que vemos año tras año porque claro hay equipos sin historia que no tienen hinchas que la gente no le llama ir a ver los partidos y el Quito es un equipo con hinchas es así es un equipo con hinchas que es capaz de meterte en promedio 5 mil espectadores por partido que ya es una cantidad muy interesante y en los partidos grandes llenarte su estadio evidentemente entonces hay que regresar el Quito tiene que volver a primera es verdad que es medio raro que Independiente lo termine ayudando pero no está mal o sea no está mal y bueno esperemos esperemos a ver si con estas ayudas económicas que con todo el dinero este que ha ingresado son capaces de llegar otra vez a primera o a segunda que por cierto el fútbol ecuatoriano se va a reformar por fin va a haber una categoría extra aparte de la serie B y la serie B incluso se va a reformar va a haber más equipos y vamos a ver cómo termina estableciéndose las categorías en el fútbol ecuatoriano pero esperemos que el Quito vuelva esperemos que el Quito vuelva yo de verdad ya a este punto es necesario que los equipos con historia futbolística que tienen hinchada vuelvan a primera división para ahora sí tener una liga pro mucho más competitiva e incluso mucho más competitiva en fin o sea es increíble el Quito es increíble sinceramente es increíble el Quito demostró más más carácter un equipo de tercera división que Barcelona es es increíble yo yo no doy crédito sinceramente no doy crédito y como digo siempre yo me río me río de esto pero siendo objetivos es una pena es una pena porque demuestro que Barcelona en esta temporada ojo todo puede cambiar todo puede cambiar capaz esto sea simplemente un error a veces pasa o a veces también pueden pasar estas cosas en el fútbol las sorpresas y puede ser que Barcelona en realidad no esté a este nivel que tenga un nivel más alto que en realidad sea un equipo de verdad competitivo y cosas así es verdad puede pasar puede pasar que tal vez esto no sea la verdadera imagen de Barcelona puede ser puede ser y que en realidad sea un equipo para pelear libertadores pero visto como digo yo yo hago el análisis hasta ahora si Barcelona después crece evoluciona ya tocará hablarlo tocará analizarlo por supuesto pero de momento por lo que yo he visto desde la temporada pasada y con este partido y con los partidos que también amistosos que he podido ver resúmenes claramente Barcelona es un equipo que ha priorizado la calidad individual que está bien que tenga o sea que ficha buenos jugadores pero el colectivo el fútbol que propone es malo es malo y tiene que mejorar eso y me es increíble que los periodistas por favor no digan nada es que no dicen nada y son pocos los que critican el fútbol de Barcelona son pocos la mayoría solo justifican estas cagadas justifican temporadas mediocres justifican eso es increíble a mi me parece increíble por lo menos por lo menos por suerte de momento y todavía liga tiene autocrítica y exigencia muchos dicen otros hinchas de liga dicen que es una exigencia absurda porque criticaron muchos fichajes les parecía poca cosa muchos fichajes pero mira al final terminaron gastando bastante dinero por un delantero Alex Estrada terminaron trillendo Alex Estrada no perdón Alex García es que soy malísimo para los nombres y más para los nuevos fichajes llegó Michael Estrada llegó Parrales y bueno por todo se va media temporada me parece exagerado tener cuatro delanteros titulares pero mira la exigencia del hincha provocó eso y también si liga empieza a jugar mal al fútbol también va a haber exigencia en ese aspecto por lo menos por lo menos de momento por lo menos si bien es un tanto exagerado muchas veces porque también o sea y terminaron teniendo a la propia dirigencia llevándolos a una idea medio exagerada ya ya comentaba sobre los cuatro delanteros me parece un tanto exagerado pero aún así por lo menos es exigente el hincha de liga algo que le falta al hincha de Barcelona y al periodismo de Barcelona que es que de verdad es muy poco exigente o sea a este punto el mensaje que da Barcelona es bueno somos el equipo con más hinchas en el país y con eso nos conformamos Barcelona es el equipo con más hinchas del país no porque sea un fenómeno social es porque ha ganado porque en el ciclo pasado ganó fue el equipo más ganador con diferencia del fútbol ecuatoriano de verdad o que crees que simplemente la gente le gusta el escudo de los colores no la gente lo que le gusta es ganar la gente de Ecuador es novelera como casi en todos los países es así es novelera es así es novelera y son pocos los verdaderos hinchas hinchas a muerte de Barcelona son pocos de toda la cantidad que tiene es un porcentaje mínimo y así con todos los equipos es así entonces que es lo que pasa que Barcelona si sigue con esta mediocridad va a perder hinchada va a perder hinchada y si Liga o Independiente siguen creciendo van a terminar superando en hinchas tal vez Independiente le cueste muchísimo porque es un equipo sin historia y todavía le falta mucho por recorrer muchísimo por recorrer pero si Liga sigue en esta en esta tónica de ganar de ganar de ganar de ganar títulos internacionales títulos locales pues va a terminar superando Barcelona ya no solo deportivamente hablando sino también en esa capacidad vamos a ver en esa capacidad que tiene de convocar gente mira que ya llevaron 10.000 hinchas a Uruguay o sea te demuestra claramente que es un equipo con muchísima hinchada y con esa capacidad para convocar a gente de hecho mira lo que fue la final de Copa Sudamericana que fue un Fluminense que se supone que tiene muchísima más hinchada que Liga terminó llevando 500 o 400 brasileros a Ecuador veremos cuántos lleva Liga al Maracaná que también demostrará que están grandes ligas a nivel de Ecuador pero para mí ya es el segundo equipo más grande del fútbol ecuatoriano y superando a Melek Melek se durmió en los laureles mucho tiempo Liga lo terminó superando en hinchada y ahora Barcelona se sigue durmiendo en los laureles o sea no les sorprende y esto lo digo quitándome la camiseta de Liga de verdad no les sorprende ahí están los datos vean cómo va creciendo antes de los 2000 Barcelona era el equipo que tenía más hinchada en el fútbol ecuatoriano con muchísima diferencia con muchísima diferencia y si era la mitad más uno incluso más todavía después de esa sequía grande que tuvo casi más de una década más de una década sin títulos pues terminaron más que superándolos lo terminaron terminaron recortando esa distancia de más de un 50% de la gente que le gustó el fútbol era de Barcelona a un 40% y ahora creo que es de un 30% más o menos según las últimas encuestas sigue siendo el equipo más popular pero la diferencia se acortó bastante bastante y así se va a seguir acortando se siguen durmiendo en los laureles y siguen siendo un equipo mediocre o sea esto ya este análisis que hago no lo hago como hincha de liga como digo esto lo digo de serio de verdad esa es mi opinión y es lo que demostró la historia vean los datos y vean cómo ha ido decreciendo el porcentaje de diferencia de hinchas de Barcelona con respecto a liga sobre todo con respecto a liga y con respecto al propio Melec entonces ahí está dependerá de cada uno decir bueno este tipo nos tiene envidia porque somos el equipo más grande el equipo más hinchada o de verdad darse cuenta que tienen que ser muchísimo más exigentes con su equipo si no van a seguir de mediocridad de mediocridad van a ganar un título local cada 4 o 5 años y se van a conformar con eso que por cierto la diferencia también en títulos antes de Barcelona sobre el segundo que en este caso ahora es Melec antes era Nacional era muy grande Nacional lo terminó igualando lo terminó igualando luego Nacional pues cayó en desgracia y Barcelona ya le terminó sacando una diferencia bastante amplia pero ahora Melec está también cerca es verdad que Melec parece que está cayendo en desgracia y veremos que terminó pasando pero atrás viene Liga y lo digo en serio atrás viene Liga y cuidado en fin chicos dejo el video hasta aquí ahora sí ahora sí dejo el video hasta aquí les agradezco mucho por verlo dale like dale like al video suscríbete al canal activa la campana de notificaciones suscríbete al canal y y que más era mi discurso ah ya deja tu opinión en la sección de comentarios me estaba olvidando importantísimo me gusta leerte entonces deja la opinión deja tu opinión en la sección de comentarios en fin chicos ahora sí me despido y nos vemos en la próxima adiós 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 bye 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 hasta luego adiós